Escoger la aguja correcta con tanta oferta en el mercado puede ser un gran dolor de cabeza, pero en realidad una vez que te explican lo que es, tendrás sentido y te preguntarás ¿pero por qué no lo había captado desde el primer momento? ¿por qué no lo aprendí antes? Este curso te ayudará a entenderlo todo y a su vez te ayudará a tomar la decisión más informada posible cuando se trate de comprar agujas para microblading. Cuando yo hice mi primer curso de microblading no me enseñaron mucho sobre las agujas o las cuchillas que se podían usar, me dijeron use esta y ya está, sin explicación y pues en ese momento yo no sabía nada más y me quedé callada y bueno lo acepté pues porque uno es el alumno. No me explicaron que se podían usar diferentes agujas para diferentes efectos, igual que pasa con los pinceles y obviamente no me dijeron que diferentes tipos de piel sanan mejor con diferentes tipos de agujas. Como les digo, cuando yo hice mi primer curso hacia el 2016 no me enseñaron nada de la importancia de la aguja en el microblading, me dijeron esta, esta es la que viene en el kit, ahí está, háganle, sin lógica alguna. Ahora como les comenté al principio es otro mundo, cada casa o marca tienen mil opciones de agujas y ustedes se preguntarán por cuál empiezo, cuál es mejor, cuál me conviene más. Incluso al comprar el primer kit de microblading les dan un montón de agujas de diferentes tamaños y ustedes dicen bueno y ahora qué hago con eso, pues este curso les va a ayudar a resolver esas dudas. Ya les había hablado de lo que yo considero la aguja universal en otro vídeo para el microblading pelo a pelo, para ese famoso tratamiento. Pero si estás firmemente decidida en alcanzar la excelencia en tus creaciones de cejas y de perfeccionar tu arte, tienes que hacer una buena elección de aguja y para eso necesitarás saber cómo usarlas y qué pueden hacer las agujas por ti según el tipo de piel, el posicionamiento, el grosor, entre otros factores. Si eres principiante te recomiendo usar una aguja de 12 o 14 de lengua de gato, la que es redondita. Es una aguja universal que sirve para hacer cejas gruesas y anchas y por supuesto te sirve para hacer prácticas en látex. Eso sí, asegúrate que sea una aguja rígida. ¿Cómo sé que es una aguja rígida? Bueno, pues es la que está recubierta de metal en lugar de plástico. Y en cuanto al grosor, usen una de calibre 0.20 o más grueso. Obviamente al principio los patrones son más básicos y no necesitan que sean más delgados. Tratarán de usar unos trazos que sean medios o más bien que tiren hacia el grosor. Como les he dicho, recomiendo la redondita lengua de gato. ¿Y por qué no recomiendo la biselada? Bueno, la biselada no tiene tanta fluidez al principio. Les va a costar más hacer esos trazos redonditos de controlar la profundidad. Y eso quiere decir que en 30 días pueden acabar con unas cejas grisáceas. Y por supuesto, cuando hacen la práctica en látex, se les va a complicar mucho más hacer ese trazo redondo, o sea, fluidez con una biselada. Déjenme presentarme. Mi nombre es Catalina Montañez. Yo soy micropigmentadora, tatuadora estética y soy docente profesional para el empleo en España. Mi trabajo consiste en resaltar la belleza natural de mis clientes por medio del maquillaje semipermanente, ya sea microblading, micropigmentación o tatuajes estéticos. Y también, por supuesto, de formar nuevas profesionales para el sector. Si eres principiante, a lo mejor te llegó un kit de estos, si tienes un montón de agujas y no sabes por dónde empezar, bueno, pues en este curso te voy a enseñar a usar las agujas, para qué sirven, y sobre todo que sepas que hay diferentes grosores, flexibilidad, rigidez, calibres, y todo eso hay que tenerlo en cuenta para trabajar en diferentes tipos de piel. Así que si quieres mejorar tus trabajos, quieres perfeccionar tu arte, pues debes saber sobre las agujas y en este curso podrás entenderlo todo.